El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, presidía en la mañana de este lunes 10 de junio en Telde la ceremonia de entrega de banderas azules a los representantes de los municipios canarios que han obtenido el galardón, así como a los gestores de puertos deportivos premiados en su última edición, en la que Canarias ha obtenido 49 galardones bandera azul, de las cuales 43 son ya para playas y 6 para puertos deportivos. Además de los galardones obtenidos por playas y puertos deportivos, Canarias obtiene este año tres distinciones para centros bandera azul, cuatro para senderos azules y una distinción temática en materia de educación ambiental. La playa del Burrero ha conseguido renovar esta distinción que obtenía por vez primera el pasado año, acudiendo por parte de la Villa de Ingenio al acto de entrega celebrado en el Bistro Escuela Melenara, la concejala en funciones de playas, Chani Ramos, junto a la Edil en funciones de Relaciones Institucionales, Lorena Quintana. Mantener un año más la bandera azul en nuestras playas es un reto bastante importante porque además tenemos muy buena calidad de agua y lo más importante de todo es garantizar la seguridad de nuestra playa. La bandera azul constituye un galardón que otorga anualmente desde el año 87 la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y puertos que cumplen una serie de condiciones ambientales, instalaciones y servicios, como servicios de socorrismo, información sobre los usos de las playas, calidad del agua, actividades ambientales, etc. La misma estará izada durante la próxima temporada de verano de la playa del Burrero que comprende los meses de julio, agosto y septiembre.